Música Hacia las últimas décadas del siglo pasado, existía en el flamante estado de Wyoming, en el lejano oeste, tocando a las estribaciones de las montañas rocosas, un poblado que se llamaba Torrejón Titi, o algo parecido. Música 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 En esa brava tierra del lejano oeste, había sitio para todos, oro para todos y dólares para todos. Acudían gentes desde el este, incluso desde tan al este, que ya volvía a llamarse oeste. La vieja Europa que enviaba sus aventureros y sus desplazados. Entre todos, formaban una nueva raza de vaqueros y buscadores de oro. Hombres rudos, valerosos y buenos jinetes, como este, que no tiene nada que ver con nuestra historia, pero pasaba casualmente por aquí. Hasta que un día llegó el inevitable forastero, que no era rudo, ni valeroso, ni buen jinete. Era... este. Música Buenos días, amigo. He dicho buenos días, amigo. Ha debido cogerla. Ha debido cogerla. Aquí no hay quien viva. Nosotros nos la aspiramos. Firmado... Ojo de halcón. Tú poner más cuidado. Otra vez escribir a ver si nache. Es verdad. Pero tú tener en cuenta que yo ser indio. Música Si ya se lo dije al oculista, lo que me van a durar a mí las gafas en el oeste. Bueno, menos mal. Array. 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 Eh, oiga, amigo ¿No ve que estoy ocupado? Espere a que... No, no, no tire Se lo suplico Por favor, no tire No tire Tengo cuatro hijos, yo Hombre, el dólar es moneda fuerte, pero no mortal Además, aunque tirase, no les iba a dar a sus cuatro hijos No oíle a usted mal Y pone los brazos como un banderillero Bájelos, hombre ¿De verdad puedo bajarlos? Son suyos, ¿no? Pues hace con ellos lo que quiera Pero deme suelto, ande El banco es pobre Sí, eso dicen siempre los bancos Y luego, ja, ja Ande No, no tenemos más Ala, aquí vendré yo a cambiar siempre Mañana otra vez Muchas gracias Y muy agradecido 43, 44, 45 dólares ¿Qué idea tienen del valor de la moneda? Aquí me forro Ala, vamos a tomarnos un agua de cebada Tú la cebada y yo el agua El malo Hombre, uno no es un santito, pero vamos Bonita armónica, ¿eh? Tome Eh, oiga Que era solo un cumplido Qué gente más generosa Qué gente más generosa Permiso Permiso Sírvele lo de siempre pronto Sí, sí Sí, sí Yomus Ni mus Ni porre Yomus Se diría que no ha salido de mi pueblo Este es el malo Te lo digo yo Anda, así es el cuchare Qué bueno Eres un hombre Siempre he creído eso Y un valiente No crea usted, señorita Hay cosas que me asustan los suyos Los toros, por ejemplo Ah, y los truenos Y usted misma me está azorando Hace falta valor para venir solo Hace tiempo que no tengo tata Arriba están Peggy y las otras Si quieres, sube tranquilo Ya me encargaré yo de que nadie se chive Arriba está Peggy Y las otras Le pego Quietos 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 Disimulados Idiotas Al ser y si avisamos nosotros Vosotros aquí A cortarle la retirada Quietos todos Pero cómo se me dan en este pueblo Así la tienes Que yo no quiero líos Pues más bien parece lo contrario Adiós Bueno Madre mía Dime Dime que has venido por mí Dímelo Yo se lo digo con mucho gusto Pero no sé cómo se las arreglará usted para creerme No importa Aunque sea mentira Pero dímelo Yo le digo todo lo que quiera Hasta que soy bufalovil Va, ni lo nombres ¿Cómo vas a compararte tú con ese desdichado? Tú eres mucho más valiente Tú eres el más valiente de todos Sí El más audaz Sí El más atrevido Soy el más El más granuja El más bandido El más canalla El ladrón más ladrón de todos los ladrones Nada más llegar así como para abrir boca Ha asaltado el banco Y a mí me ha robado la armónica Sí, sí Ahora está en nuestras manos Tiene usted que detener Claro Y yo no sé por qué ¿Por qué tengo que ser precisamente yo? ¿Qué es el seri? Sí Eso se arregla pronto Tense prisa Aún está allí Todas las salidas están vigiladas No te fíes de nadie Aquí todos van por ti Pues hasta ahora han sido muy amables Vete pronto Antes de que te busquen las vueltas Malo Y dale con lo de malo No está bien sacar los defectos ¿Qué dirías si te llamase gorda? Yo no soy gorda Qué graciosa Ni yo malo ¿O qué? ¿Que tú no eres el malo? No te lo estoy diciendo Que soy un pedazo de pan El sheriff tiene que actuar Yo no soy el sheriff He dimitido Pues le nombraremos otra vez Vamos a ver ¿Votáis al ciudadano Morris como sheriff? Sí Esto es una democracia A aceptar Y ahora cumpla con su deber Y detenga a Tim Roth Alias el malo Me llamo Tomás Rodríguez Perdí a las y me quedé en Tom Por adaptación al medio ¿Y de dónde has venido? De Alcalá de Henares Que no creas hasta Torrejón City Hay una tiradita Eso debe estar hacia el oeste ¿No? No Hacia allí ¿Hacia Nueva York? Un pelín más allá Pues si te pareces al malo Y eres bueno Corres mucho más peligro Huy enseguida Si te importa vivir Pues la verdad Algo de interés Sí, tengo Entonces vete Y no vuelvas más por aquí Si vieras que me da así Como un no sé qué El dejarte Yo también siento que te vayas Pero se trata de tu pellejo Tienes razón El pellejo es el pellejo Adiós malo Vuelve pronto No sé Al final el ser bueno Me va a estorbar Cuidado, malo Te han denunciado Que conste que yo te aviso Que conste ¿Te vas ya? A ver qué vida Vuelve pronto Si no fuera por Por lo del pellejo Más manos arriba Sí, señor Como usted disponga Pero le advierto Que aquí hay una confusión ¡Quieto! Pero si no me muevo Si me permite Le ayudo Es lazada tirirí Ya Me suelto el tirirí Y ya está No, tire, tire Está oxidada la hebilla Y no ¡Desarmado! ¡El malo está desarmado! ¡La horta! ¡Tienes que morir en la horta! ¡Dejen que me explique! Aquí sobran explicaciones Pero esto es un linchamiento ¡Es ilegal! Aquí no Aquí somos legales Además es blanco ¡Sí, ala! ¡La horta! ¡La horta! La ley es la ley La ley está por encima de todo Haz de morir como lo que eres Un momento ¡Silencio! ¡Silencio! A ver El juez Presentito Los jurados ¡Sí, a la ley es la ley es la ley! ¡Silencio! ¡Sí, a la ley es la ley! ¡Que mata la rabia mata al perro! Tú fiscal Yo el defensor Hasta cien es defensor ¿Qué te parece? ¡No! ¡Se abre la sesión! ¡Silencio! Hombre, a ver si aprovecho esta clarita para explicarme. Ven, tú a callar. El pueblo de Torrejón City, contra Tim Roth, alias el malo, salteador de trenes y diligencias, cuatrero, ladrón de minas, fascineroso, pido para él la pena de muerte y cadena perpetua. Ahí va, qué pinón. Que hable el defensor. Yo lo mismo que el fiscal, pero teniendo en cuenta que es un psicópata, que le indulten la cadena perpetua. ¿Inocente o culpable? Culpable. Que la ley se cumpla. Anda, quéjate, ¿no querías legalidad? Pero si es que yo no soy ese. Anda, por favor, por favor, que se confunden. ¿Nosotros qué vamos a confundirnos? Pero bueno, vamos a ver, ¿no es esta la cuerda y este el gabnate? Sí, señor. Pues todo está en orden. Venir de tan lejos para esto. ¿Para qué me operaría yo de gina para luego morir así? ¡Alto, alto! ¡Un momento, un momento! Él anunció que es inocente. ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Quítale la piedra! ¡Quítale la piedra! ¡Te lo tengo! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Soltadme que me mareo! ¡Toma afuera! ¡Que me mareo! ¡Soltadme! ¡Cuidado! Ya pasó, chico. ¿Qué tienes? Ya, un finido. ¿Dónde estoy? Nada. No ha sido nada. Nada. ¡A por él! ¿Me permite? ¡Gladia! ¡Haz! 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 ¡A él! ¡A él! ¡Suéltelo, me tire de la corbata! ¡Deteneos! ¡Deteneos! ¡No es él! ¡Pero qué dice esta loca! ¡Que no es Tim el malo! ¡Que es Tom el bueno! ¡Va, tontería! ¿Quién es siempre el malo? El que cae en poder de la justicia. Este ha caído en poder de la justicia. Por lo tanto, es el malo. ¡Pilosofía pura, sí, señor! ¡No, señor, no! ¡El malo! ¡Viene el malo! ¡Ay, el malo! ¡El malo! ¿Quién se ha puesto malo? ¡Cubrídme la retirada! ¡Jesús! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Pude ir! Vámonos, ¿tú no tenías que hacer algo aquí? Por lo visto, ya lo estuve haciendo. No cabe duda, es la primera vez que el malo ha huido. Y ha sido este forastero el que la ha hecho huir. A que resulta que es el bueno. Esto hay que aprovecharlo. Hay que hacerlo, Sheriff. ¿Pero no había uno? ¡Había! A estas horas debe estar cerca de México. ¿Pero la velocidad de las balas no es superior a la del hombre? ¡Usted no sabe cómo corren los sheriffs del oeste! ¡Qué bueno! Vamos a elegirlo democráticamente. No me ponga esto, oígame, que a mí no me gusta que yo... No valgo para esto. ¿Están todos conformes o hay alguna objeción? Los que voten que no, ¡que lo digan! ¡ 쓰레! ¡Señsa de alertismo! ¡Señor de alert throughout! ¡Esta ala sonrido! ¡Teñigo! ¡Hancha! ¡Señor de alertismo! ¡Aha! ¡Oiza!! trends transverso trí! ¡ mounted en directo luego區 de laُa! He tenido muchos oficios. Pobre seguro, dicen en mi tierra. Torero, barbero, monaquillo, vendedor de corbatas y de mojama. Pero es la primera vez que soy chérif. Veremos lo que dura. ¡Vamos a ver! ¡54! ¡27, 7! ¡20 de vientre! ¿Las dos piernas las va a llevar puestas? Sí, sí, claro. Bien. ¡Ojo! ¡Corto de vista! ¿Es el sastre? Es el de la funeraria. ¡Cuello! 128 pliegues. ¿Y lo puedo meter en la cárcel cuando acabe? No. Te conviene que la caja no te quede estrecha. Ahora se llevan un poco holgaditas, pero con un poco de vuelo. Una elemental precaución. Buena. Bueno, ¿y ahora qué hago? Vigilar. Pero no es trabajo. Aquí solo estamos los buenos. ¡Al techo no, que luego hay goteras! ¡Al techo no, que luego hay goteras! Soy algo corto de vista y de puntería ando fatal. Para eso me tienes a mí. En las verbenas no se me escapa un premio. ¿A quién quieres darle? Hombre, si no hay inconveniente al juez. ¿Y por qué tiene que haberlo? Sobre todo rapidez. Aquí el más rápido es el que gana. Una, dos y tres. Siempre que vengo aquí me pongo el sombrero viejo. ¿Ves qué bien? Te llamaremos el seri de las cuatro manos. Teniendo apodos, ¿qué más quiere uno? ¡Callad! ¡Callad! Y ahora nuestra cantante, la encantadora Peggy. No hace falta bajar la reja. ¡Callad! A una ciudad Llega un vaquero Y conquista El mundo entero Lleva boncón Y un gran sombrero Y un corazón Dispuesto a enamorar En el salón Entró un buen día Y allá un mato Desafiaría Le disparó Con puntería Y su valor A mí me enamoró ¡Oh, sheriff! ¡Oh, sheriff! ¡Deténgan al ladrón! ¡Oh, sheriff! ¡Oh, sheriff! Robó mi corazón Ya me casaste Con el vaquero Lo dominé Con un te quiero Y a pesar De ser tan fiero Lo fui a besar Con el vaquero Lo dominé Con un te quiero Y a pesar De ser tan fiero Lo fui a besar Y se me desmayó Yo nunca sé cuándo eres Tongo Tim Pero no tengo por qué disimular Me gusta Pues no disimules, hija No disimules Aunque no seas Tim ¿Te pareces? Pues no disimules tampoco ¡Eh! ¡Que yo le vi primero! Olvídalo, muñeca Que a mí no me pisa el terreno Ninguna lagartona ¡Aordinaria! Es que vas a presumir De marquesa del pan pringao ¿Pero qué pasa aquí? Que me están agitando Antes de usarme Bueno, dejar al ser tranquilo Vamos a jugar una partidita Separarlas Y que no se me logre ninguna Venga, anda, vamos Dale, las mujeres a sus labores Dale Ya hay Bueno, hola, Mar Hola Órdago a la chica Órdago a la grande Pares, llevo Hombre Llevando ese juego Ya podréis Todos quietos y manos arriba Que no se mueva nadie He dicho manos arriba ¡Ay, qué dolor! Hombre, eso no vale Que yo he tirado al aire Es que sufre del hígado Y el sobresalto le ha derribado ¡Ay, señor! No estás nada mal, nena ¡Vamos, deprisa! ¡Alte el balijamiento! ¡A esta señorita ni un pelo! A una muchacha tan bonita Solo se le puede robar un beso ¿Cómo va ese rótulo? Muy bien Estoy acabando con la paz No hay nada como la higiene para verlo todo bello Ya han vuelto a saltar el tren Bueno, voy a buscar a paz para que avise al serio ¿Cuántas veces? Tres desde que salimos de Búfalo ¿Qué se han llevado? Lo corriente, cuatro cachivaches ¿El oro? Tranquilo Venía como siempre entre el carbón ¡Sheriff! ¡Una denuncia! ¡Venga enseguida! ¿Lo veo todo rojo? Es usted Ahora tendré que pasarme a los Pieles Rojas No se preocupe más, señorita Ruth Ya pasó todo Enseguida vendrá el sheriff Para protegerla durante el camino Y la acompañará al rancho de su tío Ahí llega Venga, Tom Le presento a la señorita Bueno Ahora hasta las hago perder el conocimiento Le aseguro que el parecido es asombroso ¿Qué me va usted a decir a mí? Es muy raro, ¿verdad? A mí también me sorprende Claro que mirándolo de cerca Además, usted no huele tan mal como ese bandido Con su horrible tabaco Es que yo me cuido mucho ¿Y ese monóbulo? Le hace raro ¿Por qué se lo pone? Como el lobo de caperucita Para verla mejor A mí me cuido mucho, barrag ¿Qué me cuido mucho? Eso de In-Roth quiere decir que el rancho está rodeado de indios, ¿no? No sé, ya se llamaba así cuando lo compró mi tío. Por cierto, es muy raro que no haya salido a recibirme. Estará ocupado. Venga, quiero presentarle. Es muy bueno y enseguida le tomará simpatía. Sí. ¿Vamos? No, 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 pero sí, sí, por favor, por favor, yo se lo suplí. Y le he dicho que no, pero por favor, si se arreglará. Ni un día más, ni una semana más, ni un mes, mes. Digo más. Venga, Pilar, no me arruine. Este rancho es toda mi fortuna. ¿Y de este rancho cómo? Pues cómo otra cosa. La hipoteca está vencida, ¿no? ¿Me la paga? No. Pues el rancho es mío. Se lo pido por compasión. Tío San. Sobre el arroz. En mala hora llegas a esta casa. Nos echan a la miseria. Nos quedamos sin rancho en lo redondo de la calle. Si tu pobre tía levantara la cabeza. Pobre tío San. No se asuste que no soy quien usted cree. Bueno, ¿qué dice, Mark? ¿No le da usted lástima? También da lástima prestar veinte mil dólares y no cobrarlo. Yo no niego la deuda. Nunca la he negado. No faltaría más. Está escrito, sellado y firmado. Lo que quiero decir es que le pagaré centavo a centavo. Si le dice, ¿qué le pagará? Mi tío es un hombre honrado. Pagará. Las cosas me han ido mal. Las vacas no dan leche. Los cerneros me salen canijos. Dele otro plazo, hombre. Noventa días más. De noventa en noventa llevamos tres años. Mi hermano está en California. Tiene una mina. Y ha prometido enviarme un saco de oro. O le da el plazo o cuento que se chivó usted con el malo. ¿Qué se le va a hacer? Pero noventa justos. Gracias, ma. En el fondo usted es bueno. Lo haremos por escrito y firmado. Naturalmente. Mi firma es sagrada. Vamos. Gracias, Tom. No olvidaré nunca su generosa intervención. Ha sido usted nuestro ángel bueno. Pero no me hace caso. ¿Qué mira? No, nada. Curiosidad. El primer dueño se llamaba Indalecio Rodríguez. Pero aquí le dejaron en Indrod por la manía que tenemos de acortarlo todo. El pobre Indalecio, según dicen, construyó las primeras casas del pueblo. Y le puso el nombre que ahora llevan. Según cuenta, Tim el malo es hijo del viejo Indalecio de las Praderas. Se hizo bandido para vengar a su padre. Necesito que me digas dónde puedo encontrar a Tim el malo. Es imprescindible. Eso no puedo hacer. Me jugaría la vida si te lo digo. Además, nunca llegarías hasta él sin saber la contraseña. Es que quiero que también me digas la contraseña. Oh. La vaca del pueblo ya se ha llegado. ¡Me han escapado! ¡Riau, riau! Oye, Tim. ¿No te he dicho que no me interrumpas y no es algo importante? A lo mejor esto es importante. ¿Qué pasa? ¿Quién ha venido? Has venido tú. ¿Cómo voy a venir si estoy aquí? Eso es lo que yo digo. Si estás aquí, ¿qué haces ahí fuera? Qué raro. ¿Y he dicho algo? Que quieres verte. Bueno, ¿qué hago? Dime qué pase. Tengo el gusto de hablar con Timoteo Rodríguez, hijo de Indalecio Rodríguez, que fue natural y vecino de San Fernando de Henares, provincia de Madrid. Perdón esta lágrima, pero me conmueve el recuerdo de mi padre. Ya. Lo comprendo. Padre no hay más que uno. Bueno, generalmente. Indalecio tenía un hermano, Cándido, que afincó en Alcalá de Henares. He oído hablar de él. Pues yo soy Tomás Rodríguez, hijo suyo, primo Tomás, primo Timoteo. Oye, tengo que contar. ¿Qué pasa? Que estoy escuchando por si se oyen tiros en la cañada de los buetres. ¿Y eso por qué? Secretos. Si yo os contara. Cuenta, cuéntalo todo. Que a lo mejor después de esta noche ya no se vuelve a hablar de Tim el Malo. ¿Es posible? O quizá quien caiga en el olvido sea Tom el bueno. ¡Ay, qué pena! Bueno, mientras quede uno. Eso he pensado yo. Mientras quede uno. Aunque son dos valientes capaces de matarse entre sí. ¿Cómo se te ocurrió venirte? Por el aquel del dólar. Además, allí no hay quien pare. Entre liberales y conservadores, monárquicos y republicanos. Y a mí me gusta la paz y la tranquilidad. ¿Aún manda el general Prín? Ya. A ese le mataron a tiros en la calle del Turco. ¿A tiros? Sí. Es que allí a las pistolas les ponen unas cosas que se llaman balas. Así ya podrán. ¿Y quién manda ahora? Se turnan Sagasta y Cánovas. No los había oído nombrar. Es que son de la nueva ola. ¿Y cómo se te ocurrió hacerte bandido? De rabia, hombre. Si supiera las judiadas que le hicieron a mi padre. Él, que les trajo lo mejor de la civilización occidental. Que les enseñó a jugar al mus, a beber gualdepeñas. Que hasta fundó el pueblo y le dio nombre. ¿Y por qué no le puso San Fernando de Nares City? Porque era demasiado largo y pensó que iban a salir muy caros los telegramas. Él decía que Torrejón sonaba bien para un pueblo americano. ¿Y te va bien en el oficio? Ya, regular. Hay mucha competencia. Y eso que estoy bien organizado. Mira. En este oficio, lo más importante es la propaganda. Muertos de pacotilla, ¿eh? Este los hace muy bien. Es muy mañoso. Yo vi uno al llegar. Entre eso y Ojo del Cón llegaron a asustarme. Es que a Ojo del Cón le tengo de jefe de relaciones públicas. Si tiene visita, me voy. Es la voz del enmascarado, el patrón. Vete por detrás. Hay un sendero. Tengo que presentar liquidación. Eso es lo malo. Que el capital se lleva la mayor parte en estas empresas. ¿Quién es el enmascarado? Ni idea. Ya sabes cómo funciona esto de las sociedades anónimas. ¿Lo traes todo? Sin faltar ni un hilo. Ya sabes lo decente que sucede. Ya he visto. Fuera de algunos relojes y los gemelos. Los gemelos me gustaría que me los dejara. Pase por una vez, pero aquí no han de valer los caprichos. Este es un negocio. Que por cierto va muy mal. Como no te espabiles. Yo hago lo que puedo. En el tren venía un saco de oro. Alde, alde. Te digo que sí. Lo traían escondido. ¿Escondido? Qué faena. Si es que a vosotros hay que deciroslo todo. No tenéis iniciativa. Si no fuera por mí. Y a propósito. Tienes que andarte con ojo. En el pueblo hay un nuevo sheriff. No te rías que puede ser peligroso. Es igualito que tú. ¿Cómo? Sí. Exactamente igual a ti. Os parecéis como dos gotas de agua. Y a lo mejor... te la juegas. ¡Ay! ¡Que me la juega! ¡Que me la juega! ¡Pronto a los caballos, a las armas! ¿Qué pasa? Hay que barrer el pueblo enseguida. ¡Esto clama venganza! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Date prisa! Son rápidos, ¿eh? Buenas noches, señores. No gusta esta tranquilidad que hay ahora en el pueblo. El sheriff vigila. Podemos dormir a pierna suelta. So long, Mark. Oh, dog. Buenas noches. ¡A descansar, Sherry! Primero leeré un rato. Un TVO del oeste para coger sueño. Buenas noches. ¡Quién. Amén. Desculpe. I... ¡Oh! Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Un momentito, por favor. Aquí tiene lo suyo. Firme aquí, como de costumbre, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, no se preocupe, señor. Los secretos de nuestros clientes son nuestros secretos. Aguardadme aquí. Me cubriréis la retirada. ¿No sería mejor que fuéramos todos? Va, cuatro contra uno siempre es más seguro. No, los asuntos de familia se resuelven en familia. Buenas noches, los de Dios. Pasarlo bien. ¡Adelante! ¿Quién eres, Tom o Tim? Vaya, Tim. Pero las tarjetas de visita no hay por qué darlas con tanta fuerza. ¡Pérfida! ¿Has sido tú quien ha dado la contraseña a ese traidor? Tú ya sabes que yo nunca doy nada. Alguien ha tenido que ser. Pobre. Si fue a verte, seguro que era de buena fe. ¿De buena fe? ¿Cuándo has visto un sheriff de buena fe? ¿Qué le has hecho? Nada. Hemos estado charlando. Porque no sabía que era el sheriff. ¿Dónde está? En su casa, supongo. ¿Por quién me has tomado? Voy a matarle. Te aseguro que es un buen chico. Eso es lo que me enciende la sangre. Pariente mío y pasárseme a los buenos. ¡Qué vergüenza! Me lo cepillo. Levántate, miserable, y reza a tres padres nuestros. Imposible. No sé más que uno. Pero, ¿a qué viene esto, primo? Sí. Con el cuento de primo has ido a son sacarme. ¡Prepárate a morir! Eso no que pincha. Ni que yo fuera una aceituna. ¡Sal de ahí, cobarde! Sí, para que me hagas pupa. ¡Qué gracioso! ¡Canalla! Un Rodríguez metido a sheriff. Parientes contra parientes. Es que ni siquiera respetas a la familia. Te aseguro que no tengo nada contra ti. Palabra. Por la memoria de ti, Indalecio, me hicieron sheriff a la fuerza. Bueno, quiero decir, democráticamente. Pero aparte de cobrar el sueldo, se puede decir que no ejerzo. No puedo creerte. Pero has invocado el sagrado nombre de papá Indalecio. Y eso te salva la vida. Me conformo con que te vayas del pueblo. No. Eso no puede ser. Si a todo dices que no es imposible entenderse, ¿qué más te da a largarte a otro sitio? En Ohio hay un pueblo llamado Toledo. Sí, pero estará lleno de turistas. Además, hasta ayer me daba igual, pero hoy es distinto. Resulta que, en confianza, ¿sabes? Me he enamorado. Y ella está aquí. ¿Cómo me voy a marchar? Si supieras lo que es estar enamorado, lo comprenderías. Lo comprendo, Tom. Lo comprendo. Porque yo también me he enamorado hoy. Entonces, ¿te haces cargo? Sí. El amor es lo más grande que existe. Por ella sería capaz de volverme bueno. Mira, yo por ella sería capaz de volverme malo. Qué cosas, ¿eh? Bueno, ¿cómo quedamos? Amigos, qué remedio. Y deseándote mucha suerte, primo. Y yo a ti. ¿Quién sabe? A lo mejor todo nos va bien a los dos y acabamos casándonos el mismo día. Haría bonito, ¿verdad? Precioso. Qué cosas, ¿eh? ¿Oír algo? Nada. Estar guía comercial. Vaya, ahora que iba a verla, se le ocurre a mi primo venir de visita. No sé cómo tú poder verle. Yo ser ojo de halcón y a esa distancia no guipar nada. Mira por aquí. Esto es el ojo del diablo. Te quedarás hasta la noche, ¿verdad? Celebraremos la fiesta de mi cumpleaños con todos los del pueblo. Claro que me quedaré. Ahora en el pueblo y tranquilidad. Poco trabajo. Parece que le hable ahora. Como quieras, Tom. Oye, Tim. ¿Tú estar seguro de que vosotros dos ser primos? Eso creo. ¿Por qué? A ver si el primo ser tú solo. Yo sé lo que voy a hacer. ¿No es el sheriff? Pues que se chinche. Boch. Presente. Boitre. A la orden. Mexicano. Para servir a Dios y a usted. Vais a hacer lo que os diga. Punto por punto. Tengo el honor de pedirle... Este... ¿Cómo se llama? La... La mano de su sobrina. Usted es un buen muchachotón. Y si ella le quiere... Yo les doy mis bendiciones. Ay, si pudiera verla su pobre tía... Que en paz descanse. Gracias, tío. Si me... Si me permite... Yo... Yo también le llamaré tío. ¿Por qué no? Tío. Si queréis... Yo también os llamaré tío. ¿Eh? Sí, sí. Tío. Por favor, sobrina. Déjame. Que... Que me estás enharinando... Como a una pescadilla. Ay, qué bueno. Por otra parte... Desde mañana Ruth... Podrá disponer de sí misma. Ya será mayor de edad. Precisamente estoy preparando los documentos... Para hacer la entrega de todos sus bienes. De eso nada, tío. Tú seguirás administrando todo. Poco o mucho. Poco. Desgraciadamente poco. No importa. Yo te lo cedo para que pagues tus deudas. Las pagaré. En este rancho... Está enterrada toda mi fortuna. ¡No me lo quitarán! Además... He tenido noticias de mi hermano. Mañana me llegará ese oro que tanto esperaba. De modo que no hay que preocuparse por el porvenir... Puesto que el porvenir... Está por llegar. ¿Preocupado, Mark? Tú verás. Nadie suelta un centavo. A buena hora se me ocurrió hacerme prestamista. Anímate, hombre. Cosas peores pueden pasar. Tres del bueno. Invita a la casa. ¿Se supone? Naturalmente, caballeros. Con mucho gusto. Corre a visar al sheriff. Tráetelo de donde esté. Aquí va a haber jaleo. Venga, pronto. Te juego cinco dólares a la primera. Tira. Doce. Trece. ¿Hay algo que oponer? Vengan esos diez dólares. Eran cinco, ¿no? Bueno, en eso lleva usted razón. Linda chamaca. Mira que querer quitarme la... No, no, yo no. Carta. Siete y media. ¿Siete y media con una sola carta? Siete y media. ¿Alguna objeción? ¿Hacer falta comunicar algo, jefe? No. Entonces aprovechar rescoldo para asar patatas. ¿Qué racha llevo? Trece todas las veces. Otra vez, siete y media. Quítate de ahí. Venga, jodos. ¡Que corra! ¡Que corra! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Menudo salado, jefe! ¡A ver cómo toca esta polca! A... a... a cuatro manos. ¡Ay! 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 ¡Bravo muchachos! ¡Aviso está imponentes! ¡Gracias jefe! ¡Ahora a correr, yo os cubro la retirada! ¡Vamón! ¡Jefe! Cuidado que soy yo. Van como almas que lleva el diablo. ¿Qué les ha hecho usted, Chery? Aprovechar el parecido. Ahora, señoras y señores, va a comenzar el baile. Las señoras a la derecha, los señores a la izquierda. ¡Adelante! 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 ¡Ahora el puente! ¡Las parejas! ¡Adelante! 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 ¿Por qué te has quitado la estrella, Tom? Pues para que no se te enganchara en el vestido. ¡Ay, qué detalles, Tom! ¡Qué delicadeza! ¡Vamos! Hoy es el día más feliz de mi vida. Claro, el cumpleaños, la fiesta... Eso es lo de menos, Tom. Es como si sintiera una vida nueva. ¿Como si te estuvieras enamorando? Mucho más, porque ya estoy enamorada. ¿De veras estás enamorada, Ruth? Naturalmente. ¿De quién? Te gusta que te lo diga, ¿verdad? Me interesa mucho. ¿Quién es el elegido de tu corazón? Bien lo sabes, Tom. Eres tú. Cialos, él. ¿Qué quieres decir? No, nada. Una vieja exclamación de mi país. Quiero decir que estoy en el cielo. Se pone él detrás de cielo para darle más énfasis. Tienes que enseñarme muchas cosas de tu tierra, Tom. Me permites un momento. Voy a llevarle un poco de tarta al caballo. Está ahí solo el pobrecito. Qué corazón de oro. No tiene importancia. Cuidado, que viene. ¿De los dos quién eres? Corriente, jefe. Es que tu primo nos la ha jugado. Acabamos de confundirla contigo. Y aquí me están confundiendo con él. Pero el que sufre soy yo. Ya. Otra vez. Si no fuera porque ella le quiere. ¿Qué dices, jefe? Que cuando un bandido se enamora, se convierte en un niño de coro. Toma, te la devuelvo. Hijo mío. Perdona, he tardado mucho. Apenas unos minutos. Qué poca idea tenéis las mujeres del tiempo. Sigue hablándome como antes, Tom. Me gustas mucho cuando dices esas cosas raras. Pues no es ninguna cosa rara pedir tu mano. Hemos pensado dar un golpe, jefe. Aprovechando que el pueblo está sin vigilancia. Una pañita nomás para el fin de semana. Bueno. Pero antes quiero verla otra vez. Estar a su lado. Espantadme a ese primo. En la mano, jefe. Disculpa, voy a ver qué le pasa a mi caballo. Hijo, qué pesado te pones con tu caballo. Vas a conseguir que tenga celos de él. ¡Ay, de celos y de caballo! Solo un momento, Ruth. Para verte y decirte adiós. Pero si la fiesta está empezando. Ya no hay fiesta. El mundo es triste. Amargo. Que seas muy feliz. ¿Ves cómo no pasa nada? Todo está tranquilo. Anda, que no te oiga relinchar más. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Te quedas o te vas? Me quedo naturalmente. Con todos estos jaleos no he tenido tiempo de felicitarte. ¿Cómo se nota que me quieres? Todo te parece poco para mí. Pues claro que te quito. ¿Cómo no te viajes? Casi me cae vivo. Ni una gorda, jefe. Pues si no hay dinero en los bancos, no sé dónde iremos a parar. La culpa la tengo yo por haberme dejado convencer. Entrar a robar como unos vulgares chorizos. Nos está bien empleado. Estás muy escrupuloso, jefe. Yo soy un bandido que es algo importante. La misma palabra lo dice. Bandido. No un simple ratero. El caso es que tiene razón. Aquí no hay más que papelitos. Dame eso. Y vámonos. Vaya una chapuza. Total que hemos echado la noche a bancos. Vamos. Qué raro es esto. Qué raro. Vamos, jefe. Sí, vamos. Pero es rarísimo. Las vacas del pueblo ya se han escalado. ¡Alta! ¡Que soy yo, hombre! ¡Mazista! ¿A poco me cargo al patrón? ¿A poco me lo cargo? Me importa ya todo tres paraguas. Tendrías que había avisado el cambio de contraseña. Pues ya no recuerdo si es Arenal de Sevilla, Yolet. O Arrabal de Sevilla. Que no se entere de lo del banco. Nos la jugamos. ¿Qué pasa? ¿Estáis locos? Pues yo sí. Triste. Desengañado. Preocupado. Bueno, las cuestiones particulares deben quedar al margen de los asuntos profesionales. Lo primero es el negocio. Luego las diversiones. Ja. Menuda diversión. Hay un trabajo interesante para mañana. Asaltar un tren. Como de costumbre. Esta vez es diferente. Me consta que trae un importante cargamento de oro. Veinte mil dólares. ¿Alguien sopla? Figuraos lo que es el cínico por ciento. Hombre, solo el cinco. Siempre ha sido el diez. En la pacotilla. Los asuntos de envergadura son otra cosa. Es que vosotros lo queréis todo y así no hay industria que resista. Sí, pero es que yo... Esta vez, desenganchad la locomotora. Allí está la cosa. ¿Lo vais comprendiendo? No. 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 ¿Cómo sabía el mascarado que venía el oro? ¿Y cómo no lo sabía otras veces? Hay muchos comos que no se entienden. Aunque me parece que los empiezo a entender. Y si acabo de entenderlos, larmo. ¡Vaya si larmo! A mí tenía que sucederme esta desgracia. A mí, el oro que he esperado tanto tiempo y ahora se lo llevan esos forajidos. Va a ser mi muerte. Y yo me voy a quedar sin cobrar. Usted solo piensa en cobrar, parece el del gas. Arránjeme la piel a tiras si quiere. ¿Y qué hago yo con su piel, petacas? Dispón de mi dinero, tío. Te lo pido, por favor. ¿Qué voy a hacer yo con la herencia? Poco o mucho. Sí he encontrado en la vida algo que vale mucho más. Es más buena que el pan. Estas expansiones sentimentales me cuestan 90 días más. ¡Malo! ¡Dios mío! ¡Que viene el malo! ¡Que viene el malo! Decidle a esos que se callen. No es momento de diversiones. ¿A que me enfado y me lío la manta a la cabeza? Son esos. El que vienen de malas. Dicen que ahí llega a ti el malo. Y que desafía a Tom el bueno. ¡Habido o a muerte! Que uno de los dos sobre en el mundo. Esto ya se veía venir. Las cuestiones particulares son las cuestiones particulares. Y este mal a educación meterse. Cada uno a su casita. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¡Hombre, que me dejas a dos manos! Vámonos, hija. Vámonos. Adiós, Tom querido. Si te matan, te llevaré flores. Muy delicado, pero prefiero que no tengas ocasión. Si no le importa, sheriff, voy a cerrar. Es Andimas y hacemos media fiesta. Tenga usted muy buenos días. Buena suerte. No, esto no. Vamos a morir juntos. Lo siento, jefe. Muera suerte solo. Cobardica. Hay que ir por leche. Hoy será gasto de café, que es bebida de luto. Vamos a esperar que escampe. Yo quiero ver al malo, mamá. No seas pesado, niño. ¿No ves que ahora está matando y no se le puede molestar? Pues yo quiero verle. Aprende de tu padre, que se está tan tranquilo. De tranquilo nada. Y menos barge el miedo me ayuda a ponerme pálido. No te vayas más lejos, hombre. Aguarda. Sí, que me chupo el dedo. Que esperes, hombre. Tenemos que hablar. Pues, dímelo por carta. Ya están esas cotillas. Pero si tiran de verdad. Qué manera de desperdiciar balas. Los hombres no tienen sentido de la economía. Tú sigue disparando. Tranquilo que no te doy. Y tú procura no darme. No vayamos a tener un disgusto. Tú. Creo que se impone una amnistía. Bastante pena tienen con haber perdido a su jefe. Total. Para una vez que hace falta un féretro, se aprovecha uno confeccionado. El que estaba destinado a usted, Sheriff. Así es la vida. No se puede decir en esta caja no entraré. Está igualito que en vida. Solo faltaba pegar tiros. Yo creía que mis muertos eran blancos. Hasta que vi el suyo. Consolemosnos pensando que de aquí en adelante habrá paz y tranquilidad. Se han puesto de luto. Qué detalle. No hay como las chicas de vida alegre para los momentos tristes. Pobre tío. Pobre malo. Pobre bandido mío. ¡Ay! Esto es lo que se llama morir para ver. ¿Y usted seguir tan campante? Estar un poco aburrido de verte tejer punto. Hacer cinco días que enterraron a usted. ¿Cómo pasar el tiempo? Creo que usted estar muy propio. O el otro. Sí. Mexicano sacarme muy bien. Tener manitas de plata. El caso es que armar usted es un buen enjuague. Buen viaje, jefe. En los últimos cien kilómetros como una seda. ¿Dónde lo escondieron esta vez? En el furgón por las buenas. Allí nadie mira. Buenas noches, señor. Perdone, señor. Esta caja se atranca siempre. ¡Vamos arriba! Pues nos habéis reunido pocos para un hombre solo. Tenías que ser tú. Ya no soy el de antes, jefe. Ahora soy el sheriff. El enmascarado ya está desenmascarado. Y el desenmascarador que lo desenmascarar, ¿eh? Buendez el mascarador será. Que se iba a esperar de un mal pagador. Pero este tío lo sabía. El banco nunca sabe nada. Él me traía los recibos en regla como tutor de Ruth. Ay, si mi tía levantara la cabeza. Tu tía. En veinte años de casaos no hemos estado de acuerdo. Más que una sola vez. Cuando se pegó fuego la cabaña. Los dos queríamos salir por la misma puerta. Ahora nos vas a decir dónde está el oro. No lo diré nunca. ¡Nunca! Mira que si te las doy todas. Aunque le dé usted el 5%, tendrá de sobra. Bien dijo que lo tenía todo enterrado aquí. ¡Ah, qué desengaño! ¡Bien! El granuja mandaba a sus pobres bandidos a saltar el tren, pero el oro lo escondía. Solo la vez que vino a su nombre lo mandó a robar, porque así ganaba más. No, si listo era listo, ¿eh? Y menos mal que tenemos un sheriff más listo todavía. Eso sí que es verdad. Ahora es usted rica, señorita Ruth. La más rica del pueblo. Ya tenemos quien mande aquí. Si lo que nos faltaba era una autoridad legítima. Pero todo esto no es para mí. Estos documentos demuestran que mi tío le quitó el rancho con malas artes al viejo indalecio de las praderas. Le corresponderían a su hijo Tín. Sí, pero como ha muerto... No, si yo nunca doy una. Digo, el pobre nunca daba una. Mejor. Eres su pariente más cercano y ahora lo heredas. Si vieras la gracia que me hace. Vamos, alegra esa cara. Bueno, jefe. Ya terminaremos luego el inventario. Vamos. Estoy orgullosa de ti, Tom. Eres el más valiente. El más audaz. Tienes más talento que nadie. Y te quiero, Tom. ¡Qué horror! ¡Si eres el malo! No, Collato. No, Collato. Collato, esto me va a mí a buscar. Adiós. Que seáis muy felices. Resulta que era más bueno que ninguno. Tonterías. El bueno es el que se queda con la chica. No falla. ¿Y a dónde piensas ir ahora, primo? Volveré a la tierra de mis antepasados. Al Torrejón de verdad. Oyes, ¿tú crees que allí tengo por venir siendo americano? ¿Cómo te diría yo? Adiós. Adiós. Adiós, precursor. En los cascos de mi montura reluce el sol y en el fondo de mi alma brilla tu amor. Oye, 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 oye. Brilla tu amor. Torrejón, Torrejón, en tus calles encontré una linda flor. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video